El cuento que leeremos hoy se llama Los Reyes Magos. Es un cuento de Meritxell Martí y Xavier Salomó, de la editorial Combel. Hace más de dos mil años, en la ciudad de Belén, nació el niño Jesús de María y José. Mirad, los tres reyes magos. Tres reyes magos de Oriente lo quisieron conocer. Aquí están cargando sus camellos con el oro, el incienso y la mirra. ¡Guau! Emprendieron el camino guiados por una estrella, que llenaba aquella noche de una claridad inmensa. Anunciando que el Mesías había venido a la Tierra. Mirad, van por mitad del desierto, siguiendo a la estrella. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Guau! ¡Cómo sale! Esta es la estrella, la estrella fugaz. Estrella que guió a los reyes, hasta el portal de Belén. ¡Aquí está! Cobijado en un establo entre una mula y un buey, allí encontraron al niño. Allí lo adoró cada rey. Y con oro, incienso y mirra, se postraron a sus pies. Mirad, le están dando sus regalitos. ¿Veis? Y ahí está el niño Jesús, con el buey y la mula, para que le den calorcito. La Virgen María y San José. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ya llega Cabalgata! ¡Qué ilusión tiene la gente! Todos salen a las calles, todos están sonrientes. ¡Vamos pronto a dormir para que vengan los reyes! ¡Claro que sí! ¡Mirad qué cabalgata tan chula! ¡Guau! En las cabalgatas tiran un montón de caramelos. Los niños que han sido buenos, por la mañana temprano, irán corriendo al salón y encontrarán sus regalos. ¡Es fiesta de Epifanía, el mejor día de la vida! ¡Bien! ¡Mirad cuántos regalos! ¡Qué bonito! Bajan corriendo las escaleras para coger sus regalos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos. ¡Un besito! Y ahora acostaros muy rápido a dormir, que los reyes magos van a venir. ¡Muah! 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 ¡Muah!